El fosforescente amanecer Me anuncia que es tiempo de crecer Dejar la nostalgia en el ayer Tal vez, tal vez Me faltan historias por vivir Amigos que aún no conocí Canciones que pronto he de escribir Por ti, por ti El verano entre tus labios Me ilumina cada espacio El verano en tu mirada Se me vuelve un cuento de hadas No hay nada que pueda detener Los sueños que quiero recorrer, contigo yo sé que llegaré, lo sé, lo sé. El verano entre tus labios me ilumina cada espacio, el verano en tu mirada se me vuelve un cuento grabar. Oh, 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 oh. Hoy venciendo cada miedo, voy dejando los recuerdos, caminando lentamente, cada instante entre mi mente. Hoy me siento diferente Hoy me siento diferente El verano entre tus labios Me ilumina cada espacio El verano en tu mirada Se me vuelve un cuento de hadas Se me vuelve un cuento de hadas